HCH Policial A Jonathan Magdiel Vázquez de 20 años de edad, originario de Comayagua y residente en La Libertad, el lugar de la detención también fue en La Libertad por la infracción penal de facilitación de medios del transporte para el tráfico ilícito de droga, también se le dio detención a Jaime Alberto Alfaro Donaire de 42 años de edad, esto fue en el sector de esquía específicamente en el campo de fútbol de esquía ya que portaba un arma al momento de la portación del arma de fuego hubo una oposición a la autoridad y agresión a la autoridad quien está siendo ya remitido por portación ilegal de arma y atentado en contra de la Policía Nacional En la cercanía de la iglesia San Sebastián se tomó nota de un accidente de tránsito entre un vehículo turismo y una motocicleta, al momento de llegar los elementos de la dirección de vialidad y transporte reportaron únicamente daños materiales La policía reportó cero hechos violentos este fin de semana y también se tomó nota de un accidente de tránsito donde murió un joven de nombre Madis Banegas Hasta este momento y durante el fin de semana no tenemos ningún hecho lamentable que haya perdido a nadie la vida de forma violenta y si tuvimos un accidente de tránsito en el sector de San Jerónimo, un vehículo con una motocicleta En la sala de emergencia del Hospital General Santa Teresa se registró el ingreso únicamente por enfermedades comunes todo el fin de semana Al mismo tiempo que la Cruz Roja y el Benemérito Cuerpo de Bomberos no reportaron traslados de emergencias El cuerpo de bomberos de la Ciudad de La Paz trasladaron a una persona de nombre Menjur López Rodríguez de 34 años quien presentaba un trauma en el tobillo izquierdo y varios dolores cervicales Esto supuestamente por la caída a un pozo en Rancho El Bijao, Yarumela, siempre en la Ciudad de La Paz El paciente fue trasladado al Hospital Suazo Córdoba de dicho lugar A través de un cabildo abierto realizado por la Corporación Municipal en presencia del alcalde de Comayagua y varias comunidades aledañas a los ríos Humuya y Selhuapa Decidieron por unanimidad la no extracción de mineral no metálico utilizando maquinaria y equipo pesado en los ríos del municipio Y es que los vecinos de estas comunidades desde hace varios años estaban incómodos por la explotación que se daba en este lugar En este cabildo abierto se consultó si la población estaba o no de acuerdo con dicha extracción que se da en este lugar Por lo tanto todos los habitantes que acudieron a esta reunión mencionaron que no estaban de acuerdo Las autoridades comenzarán a reunir